Bienvenidos a Turisteando y un gran evento que se llevó a cabo toda la semana fue que vivan los niños apoyando a la casa de la gran familia. Como vemos, compañeros de Televisa Monterrey bailando con la gente y apoyando esta noble causa. Vamos a ver lo que pasó, acompáñenme. Bueno y nos encontramos con la gente que año con año viene y nos ayuda a cooperar con esta noble causa. Estamos con una chiquita, ¿cómo te llamas? Jessy. Oye Jessy, ¿compraste tu boleto y dime con quién bailaste? Con Jerónimo. ¿Y cómo baila? Platícanos. Bien. Bueno y ahora me tocó a mí cooperar y bueno vengo a la taquilla a comprar los boletos. Bueno yo traigo todo este dinero, ¿con cuántos me alcanzan? Porque quiero bailar con todos los que estén ahí. Sí, por favor. Pues ya tengo mis boletos, acompáñenme a la pista. Me siento elegido, ahora sí que por Dios, de estar apoyando a esta noble causa y de estar haciendo esto que es mínimo a comparación de lo que podemos hacer y de lo que podemos dar. Todos venimos a apoyar a los niños, a quererlos con amor, con pasión. ¿Por qué? Porque los niños son todo, 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 todo en esta vida. ¿Para qué es la fila? ¿Para quién es? Para Yurem. ¿Para Yurem todas? Sí, todas. O sea, es el más popular hasta ahorita. Pues desde México de Efe nos traen a Yurem a apoyar a esta noble causa. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, la verdad me siento muy contento y pues no me imaginaba que bailando se pudiera ayudar a la gente para descubrir cuál es mi verdadero talento. Oye, veo que eres de los más populares, ¿cómo te sientes? Es que soy muy guapo. Bueno, y estamos con Arón de la firma, ¿cómo te sientes de estar apoyando esta noble causa? Un poquito cansado porque tengo mucho rato bailando, no, no es cierto. No, apenas llevo como dos bailes, pero padre, contento de apoyar a la gran familia y a la raza de Vivan los Niños. Bueno, y esto fue parte de lo que se vivió toda la semana en Bailando para que vivan los Niños, pero recuerda que este 24 de abril es el gran evento apoyando a la gran familia, así que no dejes de apoyarnos. Esto fue Turisteando a la Vanguardia. ¡Viva los Niños! 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 ¡Viva los Niños!